Buenas tardes a todas y todos. Lo primero de todo, pues agradecer al Museo del Prado y al Área de Educación por haberme invitado a compartir este día tan especial para todas y para todos, para todas las mujeres. Día Internacional de la Mujer, que se instauró, por si no lo saben, en el año 1952 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y además, bueno, pues por celebrarlo o por hacer esta lucha conjunta en un entorno tan emblemático a nivel cultural, a nivel social y a nivel artístico como es el Museo del Prado. Realmente, bueno, pues para mí es una responsabilidad. No sé si estaré a la altura de las expectativas, yo no voy a hablar de arte, pero al fin y al cabo, pues vivir como mujer casi es un recorrido artístico para sobrevivir. Lo primero de todo, antes de comenzar, me gustaría lanzar una pregunta. ¿Por qué tenemos que dedicar un momento, un espacio de nuestra vida a lanzarnos la cuestión de por qué reconstruir la historia de las mujeres y por qué reconstruir su historia en la educación? Quizá ello nos va a dar claves para poder entender por qué estamos en la actualidad, en la situación en la que nos encontramos el colectivo femenino y en su conjunto, pues toda la sociedad. Hay que tener presente que las explicaciones generalistas de la ciencia tradicionalmente las han hecho y han sido construidas por los varones y, por tanto, la experiencia histórica es masculina. Cuando las mujeres, cuando nosotras nos comprometemos con nuestro presente y nos hacemos preguntas y nos interrogamos sobre nuestro pasado, descubrimos que la historia no nos explica, descubrimos que de nosotras no se habla. En ese sentido, mi objetivo o al menos mi granito de arena para un día como hoy es tratar de alcanzar dos cosas. Por un lado, acercarnos o dar algunas claves sobre el origen y las causas por las cuales hemos ocupado una posición subordinada a las mujeres en la sociedad y saber también, de alguna manera, por qué eso ha sucedido y se ha perpetuado a lo largo de la historia. Yo creo que son cuestiones que voy a intentar abordar desde la clave de la historia de la educación de las mujeres, que es lo que más conozco. Y yo lo voy a hacer y me lo van a permitir, pues, haciendo una revisión en algunos momentos de la historia, desde los discursos, desde las teorías, desde lo que nosotros llamamos en historia de la educación, la cultura escolar y, en concreto, la cultura científica, lo que en cada momento histórico los, ya digo, los expertos en educación y los expertos en general y científicos nos hablaban en torno a las mujeres, pero también otra herramienta fundamental para poder entenderlo se vincula a los hitos legislativos y a las políticas educativas que a lo largo de la historia se ha ido desarrollando. Esas dos claves o esos dos elementos son los que yo creo que nos pueden facilitar entender cómo la educación y la instrucción de la mujer ha sufrido duramente durante muchos siglos, los prejuicios y los condicionantes que todavía hoy se mantienen de alguna manera en parte, incluso de una manera un poco sutil, como diría Simonetta Ulibieri. Y, en ese sentido, me parece interesante conocer el origen y las causas, como he dicho antes, de la posición subordinada que tienen las mujeres en la sociedad. El que nosotras, el que las mujeres, no hayan sido a lo largo de la historia objeto de instrucción, viene fundamentado por una idea clara que es el argumento de la inferioridad natural y biológica. Su educación no se vinculó a la instrucción de conocimientos, a lo intelectual, propiamente dicho, sino que cuando se habla de la educación de las mujeres se habla en cuanto a formación de alma, a formación de corazón, del carácter, de la voluntad, de los buenos modales, frente a la instrucción, a la instrucción como conocimiento que se consideraba que las corrompía. En este sentido, para mí hay dos elementos básicos que son los que van a ir conformando la identidad femenina y son los elementos que van a ir determinando los estereotipos masculinos y femeninos. En ese sentido, podemos apuntar dos cuestiones básicas o dos elementos que van a ir, como acabo de mencionar, van a identificar a la identidad femenina. Por un lado, el silencio, silencio como garantía del confinamiento de las mujeres en el espacio doméstico. Como ven, ya estamos usando términos que nos vinculan a un espacio dentro de la sociedad y con una actitud o un tipo de acción determinada. Y, en consecuencia, se las va a estar negando la escritura. Es decir, se va a afirmar incluso que las mujeres su talento se muestra cuando callan, cuando escuchan. Va a ser un mensaje muy reiterado. En definitiva, negarles la palabra significa negarles el poder. Todos estos elementos vamos a ir viéndolos a partir de una pequeña línea del tiempo que yo creo que nos va a ayudar a entender la trascendencia de estas palabras y las consecuencias también a todos los niveles. En la Antigüedad y en la Edad Media, el pecado original sirvió para justificar la necesidad de obediencia, de silencio, de abnegación, de confinamiento de las mujeres. Pero en el mundo contemporáneo sirvieron también para mantener ese discurso sobre la inferioridad física e intelectual de las mujeres, justificando así su exclusión de la ciudadanía y, aún más, de la educación, que las eximía totalmente. No era necesario. En ese sentido, es revelador, y me van a permitir que a lo largo de mi intervención lea algunos testimonios, que yo creo que son muy reveladores, de algunos teóricos y algunos expertos. Bueno, en este caso es fray Luis de León, cómo aconsejaba en el siglo XVI, en su obra La perfecta casada, el ámbito en el que las mujeres debíamos ubicarnos y cómo, de alguna manera, se justificaba que no había necesidad para ser educadas y formadas intelectualmente. Y, como decía, me van a permitir que lo lea. Fray Luis de León decía «Más como quiera que sea, es justo que se precien de callar todas. Así, aquellas a quienes les conviene cubrir su poco saber, como aquellas que pueden sin vergüenza descubrir lo que saben, porque en todas es no solo condición agradable, sino virtud de vida, el silencio y el hablar poco. Porque así como la naturaleza hizo a las mujeres para encerradas guardarse en la casa, así las obligó a que cerrasen la boca. La naturaleza no las hizo para el estudio de las ciencias, ni para los negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico. Así les limitó el entender y, por consiguiente, les tasó las palabras y las razones». Desgraciadamente, esto que nos puede parecer en el siglo XXI tan escandaloso fue un argumento que va a tener mucha continuidad a lo largo de la historia. El momento muy determinante de un cambio importante en lo que es el conocimiento y la forma de afrontar la sociedad a partir del siglo XVIII, vemos cómo el pensamiento ilustrado va a argumentar la desigualdad natural de las mujeres. Es curioso cómo el conocido siglo de las luces resulta paradójico y también contradictorio cómo había una defensa de los principios de libertad, de igualdad, de fraternidad, ellos heredados de la Revolución Francesa, en la que la burguesía revolucionaria defendía la igualdad de todos los hombres. Pero se trataba de una igualdad sustancial, no una igualdad real. Y realmente no alcanzaba a las mujeres, ya que no compartían con los varones una misma naturaleza. Las mujeres no quedaban incluidas en ese genérico, en ese término de igualdad para todos. Y es que las diferencias entre hombres y mujeres contaban con una larga tradición basada en muchos prejuicios acerca de la inferioridad de las mujeres, tanto biológica como intelectual y moral. Por tanto, Dios y la naturaleza había distribuido las cualidades entre hombres y mujeres, de forma desgraciadamente poco favorable para nosotras. Así lo veía la sociedad. Hay autores, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, para los que nos dedicamos a educación, un pensador y un teórico de la educación, que es un referente por proponer un modelo pedagógico bastante innovador y radical respecto a lo que se había hecho hasta ese momento. Defendía que el niño no era un pequeño en adulto, que el niño iba aprendiendo progresivamente. Y en su obra, de las muchas que tiene, porque fue una persona muy representativa dentro del periodo ilustrado, también contradictoria, hablaría también de la educación de las mujeres. Él va a defender la educación de las mujeres. Pero, por desgracia, y vuelvo a usar ese término, acabará con la posibilidad de éxito público de las mujeres en la contemporaneidad, porque no las va a reconocer capacidades racionales, sino la intuición y la sensibilidad. Hasta ahora estamos viendo una serie de términos que son los que van a ir conformando la identidad femenina. Y eso, culturalmente, es lo que va a ir diseñando los estereotipos. Y es lo que, desde la familia, desde la escuela y desde la sociedad en su conjunto, nos van a dar la clave para entender el por qué hemos evolucionado y por qué estamos tan diferenciados los hombres y las mujeres, dos modelos sociales y dos modelos educativos, también bien distintos. Pero, afortunadamente, hay autores y autoras que van a defender a las mujeres y que van a defender sus capacidades y que la naturaleza no es un elemento que las debe diferenciar respecto a los hombres. Por ejemplo, tenemos a Benito Feijó en su obra En defensa de las mujeres del año 1726. Viene a decir que tanto hombres y mujeres son iguales en cuanto seres racionales. Pues la razón no tiene sexo. Esto, que nos parece algo tan de perogullo en la actualidad, es algo muy radical para esta época. Estamos hablando del siglo XVIII. Tenemos a Campomanes. Campomanes, un poquito más tarde, decía que la mujer tiene el mismo uso de la razón que el hombre. Solo el descuido que padece en su enseñanza es la diferencia, sin culpa suya. Vemos también otro avance, pero hay más. Jovellanos, reconoce y defiende que las mujeres en esta época debían tener la posibilidad de incorporarse al mundo laboral. Inés Joyés, exactamente lo mismo. O Josefa Mari Borbón. Josefa Mari Borbón fue una persona muy ilustrada, una persona que tuvo la suerte de, en esta época, vivir en una familia de la alta burguesía, que la permitió educarse, la permitió formarse, la permitió tener un conocimiento de varios idiomas y de participar en círculos intelectuales, como eran las sociedades de amigos del país, que usó como plataforma, porque fue muy lista, para defender la educación de las mujeres. Y va a realizar una obra, en el año 1786, que se titula Discurso en defensa del talento de las mujeres y de su actitud para el gobierno y otros cargos en que se emplean los hombres. Ella, como buena intelectual y mujer, como he dicho, inteligente, hace una doble denuncia. Por un lado, contra los hombres, a los que responsabiliza, del egoísmo y de la ignorancia de las mujeres, y contra la sociedad también de su tiempo, por ser contradictoria e hipócrita, que, por un lado, reconocía una serie de privilegios a la sociedad, a la ciudadanía, pero realmente invisibilizaba a las mujeres. Pero esa denuncia no se queda ahí. Esa denuncia la hace extensible o la extiende al colectivo de mujeres, a las que acusa, sobre todo de las clases burguesas, de mantenerse en la vida del adorno y no cultivarse y no tratar de luchar por una formación, por una educación y por mejorar unas posibilidades personales del colectivo femenino. Todos estos testimonios son resistencias que, a lo largo de la historia, vamos a ir viendo, que se van a ir dando en una o en otra medida. Los discursos dominantes prevalecen y son los que van a imperar y, en algunos casos, se siguen manteniendo hasta la actualidad. Pero vemos cómo ya en el siglo XVIII hay muchas mujeres, hay muchos hombres, que van a romper una lanza por la igualdad entre hombres y mujeres y, sobre todo, por la herramienta fundamental que es la que hace que se transforme una sociedad, que es la educación y una educación para ellas también, no solamente para ellos. Tenemos constancia, como no siempre ha habido escuelas, en el sentido en el que las entendemos en la actualidad. En el siglo XVIII, el primerito legislativo que tenemos es una real célula en el año 1783 que lo que hace es establecer la creación de escuelas, pero son escuelas centradas en la labor de manos. Ahí tenemos ya elementos que nos van a hacer entender el porqué luego la educación que se ha ido sucediendo y se ha ido desarrollando en el siglo XX. Seguimos avanzando, hemos visto en el siglo XVIII estos primeros atisbos que, como he dicho antes, posicionan ese modelo dominante donde se justifica biológicamente la inferioridad de las mujeres, pero también voces discordantes. Avanzamos en el siglo XVIII y todos estos discursos se van a ir legitimando. Los roles sociales distintos y espacios de acción también diferenciados entre hombres y mujeres. A los hombres, en el escenario público. A las mujeres, en la esfera privada. El trabajo doméstico gratuito de las mujeres será el elemento central, el pilar fundamental, luego y en ese momento de las sociedades capitalistas. Y todos los esfuerzos que se dirigieron a que las mujeres asumieran ese papel en cuanto a la educación moral y privada va a hacer que en esta época todas estas mujeres pudieran ser educadas solamente a partir de la educación de sus madres, madres que a su vez tampoco habían ido a la escuela. La escuela pública, por tanto, debía instruir a los varones como futuros ciudadanos. En habilidades intelectuales. Y eso no parecía lo más adecuado para las necesidades educativas de las mujeres. Pero hay varias iniciativas o varias propuestas legislativas que de alguna manera, a pesar de lo innovadoras y de lo avanzadas y liberales para aquel momento, van a legitimar nuevamente o van a excluir e invisibilizar a las mujeres. Por ejemplo, todos y todas conocemos la Constitución de Cádiz de 1812, que establece la obligatoriedad de crear escuelas, escuelas de primeras letras en la mayoría o en todos los pueblos de la monarquía en aquel momento, donde se iba a dar educación a los niños. Pero se estaba excluyendo a las mujeres, no se estaba pensando en las niñas para esa educación. Incluso, en esa época, dos años más tarde, hay una persona, que es José María Quintana, que va a dirigir un comité de expertos, donde van a elaborar un proyecto de decreto que luego se va a derogar por la llegada de Fernando VII, por vuelta otra vez al absolutismo, en el que se aborda específicamente la cuestión de si es necesario o no que las mujeres sean educadas. Y en ese decreto pone lo que pueden ver en pantalla, que si me permiten lo voy a leer. En este proyecto de decreto, estamos hablando de un texto legislativo, se especificaba y se afianzaba la idea de las diferencias entre hombres y mujeres. Y decía así, que el principal objeto de lo que debe darse a las mujeres en relación a la educación, cabalmente la que debe darse a las mujeres, ha de ser una educación doméstica y privada, destino que tiene ese sexo en la sociedad, la cual se interesa principalmente en que haya buenas madres de familia. Es decir, se vuelve a reiterar la idea de que la instrucción de los hombres debe abordarse en la esfera pública, la de las mujeres debe ser privada y debe ser doméstica. Ahí vemos que las enseñanzas, por tanto, también van a ser diferentes. Este informe va a servir para, posteriormente, después de los distintos periodos entre liberales y conservadores, idas y vueltas del absolutismo, hasta el año 1821, cuando se crea un reglamento en el que ya, por fin, sí que se habla de abrir escuelas públicas donde se enseña a las niñas. Pero cosas muy básicas, leer, escribir, contar y a las adultas, nuevamente, labores y habilidades propias de su sexo. Esto significa que nuestro sistema educativo, cuando se va a ir conformando, va a participar en la idea de que hombres y mujeres deben cumplir funciones sociales diferentes y, además, jerárquicamente organizadas. Por tanto, se van a diseñar dos modelos de educación escolar en función de las diferencias de género dirigidos a fomentar las diferencias, por tanto, entre niños y niñas. La educación escolar en las niñas se va a diseñar como esa preparación para la única profesión para la que estaban destinadas, que era en el seno del hogar. Y, por tanto, va a haber un único modelo de mujer centrado en el gobierno del hogar. En este sentido, se va a asentar y se va a afianzar esa división de los dos modelos de educación escolar, como he dicho, en función de esas diferencias de género, con la única posibilidad, en el caso de las mujeres, que se podía desarrollar dentro de la esfera privada, a diferencia de la legitimidad que históricamente han tenido los hombres en el espacio público. Pero nos encontramos con nuestra primera ley educativa, la primera ley educativa que, además, va a ser una ley centenaria, va a durar 100 años, desde el año 1857 hasta el año 1970. El ministro de Fomento, en aquel momento, que era Claudio Moyano, fue bastante más inteligente que quizá los ministros que tenemos en la actualidad, porque fue capaz de poner de acuerdo a los liberales y a los conservadores y pactar que tenía que crearse y construirse educación para toda la ciudadanía. Cómo fuera esa educación es otra cuestión. Y, en relación a lo que estamos hablando y lo que estamos abordando, es verdad que esta ley hizo obligatorio que las niñas fueran a la escuela, en un periodo muy corto, entre seis y nueve años, los niños también. Pero consolidó, reforzó y afianzó el papel de las mujeres como transmisoras de valores políticos y morales, valores patrióticos y morales. Garantizó la segregación escolar, porque afianzó la idea de crear escuelas de niñas y escuelas de niños. Y lo legitimó a través de un currículum, es decir, de unos contenidos y de unas materias. De esta manera, la cultura doméstica va a ser el eje fundamental de la formación de las mujeres. La mujer o el modelo de mujer de esta época es el comúnmente conocido, a los que nos dedicamos a la historia de las mujeres, de Ángel del Hogar. Y eso, ¿cómo se iba a desarrollar? A través de dos materias básicas. Los niños y niñas en esta época tendrían un currículum limitado, común, pero una parte bien diferenciada. A los niños más centrado en el conocimiento de los derechos civiles y a las mujeres o a las niñas, fíjense que da de seis a nueve años, a ligeras nociones de higiene doméstica y a labores propias de su sexo. Vemos que los patrones formativos y educacionales se van repitiendo y el sistema escolar afianza y legítima lo que pasa en la sociedad. De alguna manera, está aprobando toda esa diferenciación por cuestión de género, mientras que a los hombres se los va a fomentar en hábitos de investigación, de energía, de valor, de desenvoltura, realmente a las mujeres se les va a seguir fomentando, se las va a seguir solicitando dulzura, abnegación, recato, ese silencio del que hablaba en inicio. La educación de las niñas se guiará, por tanto, en torno a esas materias. Y la única profesión para la que se la va a legitimar dentro de la esfera pública es la de maestra. ¿La de maestra por qué? Porque al final no era más que la proyección de aquello que estaban haciendo en el seno privado, doméstico, familiar, trasladarlo a la esfera pública. Era una manera de afianzar y permitir que ellas mismas pudieran ser las que iban a formar a las futuras generaciones. Como digo, hasta ese momento, estas maestras, ya que estamos hablando de educación y de su educación, no iban a tener una formación específica. En las clases sociales altas, sus maestras iban a ser institutrices, profesoras de música, de idioma, que realmente se iba a centrar en una formación o en una cultura del adorno de las señoritas. En las clases populares podían ser atendidas por religiosas, por costureras, por las llamadas maestras amiga o maestras de calceta, que enseñaban básicamente costura. No necesitaban ni saber leer ni escribir. No será hasta el año 1859 cuando se va a crear una institución que las va a formar, las va a ofrecer formación y es la Escuela Normal Central de Maestras. Es muy curioso que la ley Moyano hizo obligatorio que en todas las provincias de España se creara una escuela central de maestros, escuelas provinciales de maestros, escuelas normales, pero si las circunstancias lo permitían, en cada provincia, si se podía, se iba a crear una escuela normal de maestras, pero solo si se podía. Lo mismo pasaba con las escuelas de niñas. Si se podía, se haría de niñas, pero la de niños se garantizaba. Vemos las diferencias, los objetivos y, al final, los resultados y cómo eso, de alguna manera, vemos cómo se filtra en la sociedad. Hay muchas mujeres y hombres en esta época. Ahí tienen unas imágenes de algunos de los libros de lectura que incluso, algunos han llegado hasta la actualidad, en los años 30 y 40, se han vuelto a retomar, Flora o La perla del hogar. Tenemos a Pilar Pascual de San Juan y Jaime Viñas, o Matilde del Real y Mirajes, que dan claras recomendaciones de la formación que tenían que dar a las niñas. Concretamente, en el libro de Matilde del Real, titulado La escuela de las niñas, del año 1890, se explicaba y decía lo siguiente. En ambos sexos existe el deseo de conocer, de saber, pero en la mujer domina el afán de conocer las cosas que la rodean, los detalles, los hechos aislados que impresionan su fantasía, de generando este afán de saber, cuando no tiene alimento, sano y adecuado, en frívola curiosidad. Y el hombre, como hemos dicho, prefiere las condiciones de orden general y en particular de la ciencia. Es decir, todo lo bello, todo lo vinculado a lo bello se centra en la mujer, todo lo vinculado a lo sublime y a lo intelectual y a la ciencia y al conocimiento, se vinculaba al hombre. De alguna manera, tanto la legislación educativa y política de esta época, a pesar de lo avanzado y a pesar de que en España y el Estado en ese momento consideró que el país necesitaba un sistema de educación nacional, se estaba diferenciando claramente dos modelos muy distanciados de hombres y mujeres. Y eso vendría también legitimado por literatos, historiadores y científicos de aquella época. La legislación, por tanto, va a afianzar las diferencias entre hombres y mujeres en detrimento de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, el Código Penal, el Código Comercio, el Código Civil. Es curioso cómo van a reforzar esas diferencias de género y cómo se va a cerrar la puerta a la independencia económica de las mujeres. Cómo la obediencia al padre o al marido, y que las mujeres estaban en una minoría de edad permanente toda su vida, incluso aquellas que se incorporaban al ámbito laboral, no eran capaces o no se las permitía poder administrar sus bienes económicos. Primero dependían del padre y luego dependían del marido. Incluso la mujer, el Código Penal tenía una doble moral. No se juzgaba igual a una mujer que hubiera llevado a cabo el adulterio que a un hombre. O sea, había una doble moral, un doble código. Las iniciativas que se van a producir en esta época, pues de alguna manera son prueba de esas limitaciones, pero de alguna manera también van a suponer que haya voces discordantes y que de alguna forma empecemos a ver cómo, sobre todo a finales del siglo XIX, va a haber un grupo de intelectuales que van a apostar por defender la igualdad de las mujeres y la necesidad de que las mujeres debían instruirse como mitad del colectivo de la población española. Poco a poco en España, a pesar de que todavía a finales del siglo XIX, no está muy industrializada, sigue siendo una sociedad bastante agraria, con unos niveles de alfabetismo muy grandes, se van a vivir cambios, yo creo que bastante importantes. Desde finales de este siglo, del siglo XIX, se va a ir extendiendo un consenso, se va a haber un cambio. Se va a considerar que las mujeres necesitan educación. Hasta ahora, bueno, pues no era una cosa de primer orden, pero sí que se obtiene o se parte de la idea de que hay una necesidad de educar a las mujeres, recibiendo, por tanto, dentro desde el plano político, un mayor espacio o una mayor atención, promoviendo la educación de las mujeres en estudios profesionales, especialmente en el comercio y en la enseñanza. De manera que vamos a poder hablar del paso de ese modelo de Ángel del Hogar a un modelo todavía muy incipiente, pero un modelo de mujer moderna, de vanguardia, culta, con conciencia política, defensora de la emancipación femenina. En esa conquista, las mujeres, desde su papel como maestras y como educadoras, van a asumir un protagonismo excepcional. Y es eso, es la idea de que para que haya evolución, para que la sociedad mejore y se transforme, necesitan también las mujeres educación. Es el instrumento de regeneración, pues vamos a abordarlo. En ese sentido, tienen una imagen de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer que Fernando de Castro a finales del siglo XIX creó y fue uno de los círculos intelectuales más interesantes que podemos destacar dentro de la cultura de Madrid o la Escuela de Institutrices, que son años anteriores. Pero lo más interesante es que todo este tipo de iniciativas van a suponer la incursión de las mujeres en los institutos, en las universidades y un reconocimiento de su incorporación a ciertos ámbitos laborales que hasta ese momento eran totalmente impensables. En este momento, hay una agencia de modernización pedagógica y social por excelencia que es la Institución Libre de Enseñanza creada en el año 1876 que va a ser una de las grandes abanderadas a través de sus intelectuales, entre ellos Giner de los Ríos, Cosío, etcétera, etcétera, que van a hacer una defensa a través de su pensamiento, todos vinculados al pensamiento clausista de la defensa de las mujeres. Dentro de la Institución Libre de Enseñanza muchas mujeres van a ver el escenario o el lugar en el que poder realizarse personalmente, intelectualmente y profesionalmente. Y además eso en la esfera pública, política e intelectual. Tenemos a personas tan importantes como Carmen Pardo Bazán, Carmen de Burgos, María Goyri, entre otras muchas. Aquí tienen algunas de las imágenes de todos estos avances, pero quiero destacar a Concepción Arenal. Concepción Arenal fue una de las personas que tuvo que vestirse como hombre para poder entrar en las aulas universitarias, para poder acceder a los estudios universitarios. Eso, para ella, supuso un cambio radical en su manera de ver la educación, en su manera de ver las posibilidades que las propias mujeres, porque ella se dedicó a los colectivos más vulnerables de la sociedad, no solamente a las mujeres, sino también fue visitadora de prisiones y fue una persona que podemos decir que fue una gran educadora social. Pero lo que a nosotros nos concierne, que es la cuestión de analizar los distintos discursos en torno o no, a favor o no, de la educación de las mujeres, en el caso de Concepción Arenal, creo que hay que darle la palabra y en una de sus obras, que era La mujer del porvenir, decía lo siguiente. Esto es un cambio importante en su discurso. Ella decía que la mujer está excluida de los trabajos dignos, solo se le reconoce actitud para reina, para estanquera, de forma que la desprecian y desconfían los mismos que deciden por ella. Y esa valoración negativa de la mujer se debe a su deficiente o nula educación. Como vemos, son los mismos patrones, las mismas variables. Falta de educación, limitación para poder acceder al mundo laboral y eso en detrimento de la realización personal de las mujeres, pero no se queda ahí. Dice que la falta de educación limita a la mujer, empobrece su mundo la base vulnerable moralmente y la mantiene en una perpetua minoría de edad. Es un poco los argumentos que en este siglo, en el periodo decimonónico, justificaban las diferencias entre hombres y mujeres, sin que pueda alcanzar su plenitud como ciudadana. Ella da un paso más. Cuando se hablaba de ciudadanía, ni siquiera se estaba pensando en las mujeres y ella, por supuesto, que las incluye como parte de la sociedad española. Y sigo. Y limitándonos a lo más básico, a ganar su pan, la deja expuesta a la explotación, sometida a los oficios como ciudadana, sometida a los oficios peor pagados. Si a su escasa formación se unen los obstáculos legales que impiden a las escasas mujeres que sí poseen la formación adecuada acceder a los puestos de trabajo mejor retribuidos, nos encontramos con que ninguna clase de la sociedad puede proveer a su subsistencia y a la de su familia. Es decir, es imposible que se puedan emancipar y se puedan independizar porque a pesar incluso de que la legislación albergue o mantenga y contenga la idea de igualdad, no ofrece los instrumentos y las herramientas para realmente habilitar y darles las posibilidades para poderse realizar en el plano sobre todo laboral. Por tanto, hay muchos hándicaps que son los que van a proveer o van a dificultar el avance, pero su discurso va a calar. En esta época va a haber en el ámbito pedagógico lo que nosotros llamamos las conferencias pedagógicas donde también ella va a participar y va a defender la educación de las mujeres. Se van a crear sobre todo a finales del siglo XIX y principios en todo el primer tercio del siglo XX una serie de instituciones que de alguna manera van a recoger el ideario institucionista en defensa de la educación de la educación de todos y ahí se va a incluir a las mujeres. Por ejemplo, la Junta para la Ampliación de Estudios que era en el año 1907 va a favorecer o va a permitir que muchas mujeres maestras, científicas, literatas, historiadoras tengan la posibilidad de viajar fuera de España. Fijaros que estamos hablando de principios del siglo XX. Puedan viajar fuera de España para ver sobre todo en el ámbito educativo cuáles eran las innovaciones educativas para luego traerlas a España y ponerlas en práctica. Eso supuso una experiencia personal muy importante y un cambio de mentalidad por lo menos para un pequeño grupo de mujeres. Pero hay más iniciativas. La Escuela Superior del Magisterio poco a poco va ofreciendo una formación más pedagógica pero desde luego todavía no se olvida que las labores propias de su sexo son aspectos esenciales dentro de la formación porque es lo que la sociedad va a demandar para que estas futuras maestras formaran a las niñas futuras madres esposas y amas de casa en un futuro. Pero hay más la residencia de señoritas estamos hablando de iniciativas a las que no van a poder acceder todas las mujeres pero como decían los institucionistas hay que empezar por la burguesía para luego poco a poco que se vaya infiltrando en la sociedad. Hay más iniciativas en el Instituto Escuela de 1918 ahí va a haber coeducación niñas y niños chicas y chicos tuvieron la oportunidad de formarse en una educación secundaria en una educación además muy innovadora realmente era trasladar el modelo privado de la institución libre de enseñanza al Instituto Escuela que era una institución pública y hay más iniciativas a las que podían acceder todo este elenco de mujeres de vanguardia de mujeres modernas como eran llamadas en el Instituto Internacional o el Liceum Club o incluso los institutos femeninos que se crearon en Madrid y en Barcelona. Todo ello va a ser un caldo de cultivo o van a ser semillas van a formar parte dentro de la genealogía para poder entender cómo cuando llegamos a la Segunda República nos encontramos con un cambio la Segunda República no llega porque sí llega por una serie de condicionantes políticos sociales culturales que se han dado antes entre ellos y en lo que respecta y concierne a favor de las mujeres nos encontramos con la Constitución de 1931 que lo que hace ni más ni menos que es reconocer la capacidad civil de las mujeres la responsabilidad de poderse gobernar a sí mismas y además no solamente de elegir por la cuestión del derecho al voto sino también de ser elegibles y donde además se articula que independientemente hombre o mujer tenemos que tener los mismos derechos sin distinción de sexo eso va a tener consecuencias y eso va a tener consecuencias educativas la más importante y la más simbólica no la más aceptada por la sociedad de aquel momento va a ser el principio de coeducación que niños y niñas compartan aulas que niños y niñas compartan programa escolar concretamente este principio que se aprobó por un decreto en el año 31 decía que la mujer debe ser liberada de la antigua servidumbre a la que se la tenía sometida una organización social caduca incorporando la complenitud de derechos a las actividades del trabajo y de la producción que no estorbarían sino harían más nobles sus funciones de la maternidad no significa que la segunda república sea un cambio radical y se olviden todos los discursos la sociedad incluso los pensadores políticos y accionistas más liberales y progresistas siguen manteniendo en su discurso las funciones esenciales que debe tener o que deben tener las mujeres entre ellas la más fundamental y la más importante la maternidad es un discurso innovador pero sigue habiendo una continuidad de esos elementos que vengo hablando pues casi desde la antigüedad y de la edad media de la cuestión de la maternidad y de la cuestión de los roles y el estereotipo o los elementos que han ido conformando las diferencias de género porque al final el género cuando hablamos de sexo es una cosa y cuando hablamos de género estamos hablando de una construcción cultural y una construcción cultural en la que hombres y mujeres asumimos una serie de elementos que forman unos estereotipos y es una cosa biológica es una cuestión que la sociedad va afianzando y va interiorizando y se va transmitiendo de generación en generación por eso tenemos que entender muchos aspectos que bueno pues la propia sociedad y los propios colectivos más activos sobre todo las mujeres porque al final las mujeres somos las que nos vamos defendiendo a nosotras mismas también los hombres pero sobre todo es un elemento característico de la lucha y la defensa por la igualdad de las mujeres de hecho antes de la guerra y durante la guerra las mujeres que fueron muy activas tuvieron la oportunidad de romper con todo ese modelo todo ese modelo social todo ese modelo que las limitaba al espacio privado muchas mujeres en el periodo bélico lo que hicieron fue ocupar pues los puestos que los hombres habían dejado porque se habían ido a la guerra y además porque también las políticas del gobierno republicano las permitió tener campo de acción y de actividad en la esfera pública muchas mujeres participaron políticamente en los movimientos anarquistas socialistas en acción católica también y muchas mujeres participaron por ejemplo también en las campañas de alfabetización que el gobierno republicano quiso poner en marcha para poder dar cultura a toda la sociedad española y sobre todo a las zonas más deprimidas y estas mujeres algunas tuvieron la oportunidad de poder participar en ese proceso en esas labores de extensión cultural y de alfabetización la formación que recibieron además en esas escuelas normales basada en unos principios pedagógicos y culturales modernos en unas corrientes de pensamiento liberal y europeísta las hizo tener un bagaje cultural que aplicaron luego en sus escuelas es verdad que fue un corto periodo de tiempo y la guerra civil y el régimen autoritario va a truncar realmente sus posibilidades cuando acaba la guerra el gobierno de Franco necesita otra escuela necesita otras maestras y por tanto tiene que configurar su propia escuela que es la escuela del nacionalcatolicismo en esa escuela y en esa sociedad esos avances de los que vengo hablando se van a invisibilizar porque se va a retomar otra vez el modelo decimonónico de Ángel del Hogar del siglo XIX concretamente en esta época había una revista que era la revista Consigna esta revista era una revista de maestras dedicada a maestras de la sección femenina y una de las personas que más escriben esa revista que es Francisca Boigas decía lo siguiente decía siempre que se pretende educar a los hombres de una generación para una tarea distinta de la actual se llama a la mujer a la madre para interesarla en esa tarea de creación de valores morales que habrán de constituir la esencia del hombre nuevo es decir al final las mujeres van a ser pues sobre todo las maestras en las maestras se va a volver a una imagen no de maestra moderna innovadora a una imagen de maestra maternal en la que se van a primar valores esenciales vinculados a lo religioso a la religión y a la patria y al final la figura de maestra y de madre va a estar unida porque al final las maestras van a ser las grandes agentes de socialización de las futuras generaciones en realidad del colectivo docente y sobre todo de las mujeres maestras se estaban pidiendo dos cosas por un lado afianzar el catolicismo y eso implicaba retomar una serie de valores que se repiten en las distintas épocas silencio modestia obediencia subordinación pero también patriotismo la renacionalización el gobierno franquista quería precisamente afianzar la cuestión patriótica y ahí a esos valores que se venían hablando en siglos pasados había que unir otros que era la heroicidad del día a día la suavidad la dulzura la negación al final era remarcar y afianzar la idea de que estas mujeres tenían que cumplir con su cometido Pilar Primo de Rivera en una de sus muchas intervenciones lo dejaba muy claro y además afianzaba y legitimaba aún más su idea de las diferencias entre hombres y mujeres las mujeres nunca descubren nada decía les falta desde luego el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles nosotras no podemos hacer nada más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos han dicho es decir es una legitimación una vez más del papel secundario de las mujeres en la vida pública es volverlas a recluir al espacio privado claramente volver a determinar cómo pues todos estos elementos que he mencionado debían ser los aspectos básicos que las mujeres de esta época debían cumplir muchas veces nos preguntamos por qué en la actualidad seguimos pues actuando en el seno familiar de la manera que lo hacemos pues hay que hacer como he dicho antes genealogía y ver por qué tenemos tan asentado y tan interiorizado determinados roles sociales que a pesar de que estemos muy concienciados concienciadas seguimos reproduciéndolos pues son todos estos elementos que como he dicho antes desde los discursos teóricos desde la propia legislación incluso desde las prácticas y en el caso que me compete de las prácticas educativas se se enfianzan aún más estas mujeres estas maestras debían contribuir como he dicho antes otra vez al modelo de ángel del hogar y eso suponía que aquellas que habían salido a la esfera pública tenían que volver a la esfera privada tenían que volver a ser buenas esposas buenas madres buenas amas de casa es algo que yo creo que todas en mayor o menor medida podemos identificarnos o al menos nos han intentado inculcar a lo largo de nuestra vida al final es una triple misión las mujeres heroínas la educación específica de las mujeres es esa a las propias maestras se las estaba haciendo hincapié en ese aspecto en ese aspecto de que la educación debía estar centrada en eso porque las niñas de hoy son las futuras madres del mañana y en ese sentido hay que enseñarles a gobernar moral y económicamente economía doméstica el hogar al fin y al cabo en el periodo del franquismo lo que se va a hacer es a nivel educativo eliminar todo aquello que fuera innovador uno de los principios más innovadores del gobierno republicano fue el principio de coeducación que incluso lo catalogaban como el sistema de organización más avanzado pedagógicamente pero no había terminado la guerra y ese principio el gobierno de Franco lo que hizo fue derogarlo y prohibirlo radicalmente por considerar que era pues un sistema antipedagógico y antieducativo eso va a suponer otra vez que niños y niñas estén separados otra vez los muros de la escuela se levanten y otra vez diferenciar claramente y diferenciar el espacio implica diferenciar la organización escolar implica diferenciar el currículum las materias y la formación que niños y niñas iban a recibir en definitiva lo que hace la ley de educación primaria que se va a aprobar en el año 1941 por en aquel momento el ministro José Antonio Ibáñez Martín es volver a determinar dos modelos diferentes de niño y niña con un currículum distinto por ejemplo en la educación de los niños la propia legislación o la propia ley decía que su educación la educación del niño debía exaltar el espíritu religioso y patriótico para hacer de la escuela una institución española educativa y formadora de buenos patriotas especialmente la educación religiosa patriótica y física y a las niñas lo que había que fomentar era el espíritu femenino procurando orientar las enseñanzas de las niñas hacia el hogar y dando vigor y fuerza a la institución familiar célula fundamental de la sociedad española para ello se orientaría a las maestras para esa obra educadora para acercar en lo sucesivo a las alumnas al calor del hogar y prepararlas por medio del adecuado ambiente femenino para su importante función maternal al final vemos que es una repetición e insistencia del mismo discurso que va como llevo diciendo desde el principio configurando un estereotipo femenino particular y determinado muy diferente y desde luego muy poco igualitario el currículum a través de la formación político-social de la educación física aquí aparecen algunas imágenes de la formación religiosa catecismo por supuesto las enseñanzas del hogar cocina y economía doméstica las labores labores de aguja labores propias de nuestro sexo del sexo femenino todo ello va a articular un currículum que vamos a ir viendo cómo a lo largo de la larga dictadura se va a ir afianzando va a ir modificándose va a ir cambiando va a ir evolucionando sobre todo a finales de los años 60 vamos a ver cómo incluso la sección femenina que fue el órgano que va a liderar toda la educación femenina toda la formación de las niñas va a impulsar en los años 60 concretamente en el año 61 una ley que es la ley de derechos políticos y profesionales y laborales de la mujer que lo que pretendía en la teoría porque España estaba cambiando España se había estabilizado había abierto fronteras a Europa y había que dar una imagen mucho más abierta donde las mujeres tuvieran cabida para dentro de la esfera pública y dentro del ámbito laboral sin perder de vista nuestra esfera privada por supuesto y esta ley la ley que mencionaba del año 61 pues trata de luchar con la prohibición de la discriminación salarial y tratar de facilitar el acceso al mundo laboral ya digo eso es un ideal eso fue un ideal fue una teoría pero hubo que esperar mucho para conseguirlo y cuando los teóricos van cambiando de pensamiento y van entendiendo que las mujeres tienen que educarse que las mujeres tenemos derecho a participar en la esfera pública en la vida pública en la vida política en el campo profesional los políticos lo materializan y lo operativizan de alguna manera y en el año 70 la ley general de educación fíjense que estamos hablando de la siguiente ley nuestra primera ley fue del año 1857 hasta el año 1970 no tenemos otra ley general que estructure nuestro sistema educativo si hay decretos si hay planes sobre los distintos niveles de enseñanza dependiendo del momento o el año en el que estemos y quien gobierne afianza más o pone más el acento en la enseñanza primaria o en la secundaria o en la universidad pero un hito fundamental dentro de en lo que concierne a la educación de las mujeres va a ser la ley general de educación del 70 esta ley justo antes cuando hacen el libro blanco en el año 69 se dan cuenta que el currículum que tenía el sistema educativo lo que hacía era segregar había una segregación por sexos en las aulas la incorporación de las mujeres a las aulas universitarias a todos los niveles educativos fue una cuestión totalmente imparable hace que pues esta ley introduzca para mí un principio esencial que es el principio de igualdad es decir de igualdad de oportunidades la ley articula y armoniza la idea de que es necesario proclamar el principio de igualdad de oportunidades y de no discriminación de género respecto de la educación y en ese sentido va a intentar no lograr pero va a intentar fomentar un modelo de escuela mucho más democrático en cuanto a la igualdad formal entre chicos y chicas pero no en cuanto a la igualdad real de oportunidades porque lo que va a suceder es que hasta el franquismo había un diferente currículum entre niñas y niños a partir de la ley de 1970 lo que se piensa yo digo que con buena intención es que el currículum de la escuela mixta lo que hace es sacar del sistema formal sacar del sistema educativo las enseñanzas vinculadas a la cultura doméstica es decir toda la formación que habían recibido las niñas se saca eso se elimina se invisibiliza dentro de lo formal que al final el sistema de instrucción pública el sistema de educación nacional es el que pues de alguna manera da la competencia y empodera los saberes y en este caso en el año 70 lo que se hace o lo que se consigue es una pérdida de legitimidad de los saberes femeninos pero además no se queda ahí porque el problema es que se van a devaluar todos estos saberes todas estas actividades que no se dan en el seno escolar pero que sí siguen dando se siguen llevando a cabo en exclusividad por las mujeres en la familia y en el hogar no sé si me explico o sea aquello que se ha sacado del sistema escolar dentro de la familia dentro del hogar las niñas lo siguen desarrollando esto implica que el nuevo modelo escolar lo que va a hacer es seguir contribuyendo a una forma falsamente neutral e igualitaria a la reproducción de las desigualdades construidas desviándolas a niveles de socialización externa a la escuela como era la familia la escuela o donde cada uno podamos pensar en función de nuestra experiencia la formación profesional otro nivel educativo se va a ver afectado es verdad que se va a tratar de desarrollar medidas antisegregaristas se va a favorecer que las chicas no solamente se queden en un nivel de enseñanza primario sino que accedan a la secundaria es cierto que estas iniciativas que tratan de incorporar a las mujeres a los sectores tradicionalmente masculinos las van a ofrecer una cualificación mucho más baja y mucho más inferior hay una serie de programas en esta época como era el programa profesional obrero el PPO o el programa profesional para trabajadores el PPT que plantea esta enseñanza de una manera muy flexible pero abarca especialidades solo en las profesiones de primer grado es decir si se avanza si se da más formación a las mujeres pero se sigue feminizando el currículum las mujeres a los puestos a los que van a poder acceder van a tener un carácter vinculado a las labores que en el seno privado y doméstico venían realizando pero ahora dentro del sistema escolar y posteriormente en el espacio profesional la constitución de 1978 realmente reconoce la igualdad entre hombres y mujeres y va a promover que haya distintas iniciativas que traten de disminuir esas diferencias en el año 1986 se crea el Instituto de la Mujer el Instituto de la Mujer pretende básicamente llevar a cabo iniciativas y acciones que desde la vida política desde la vida cultural desde la vida social económica favorezcan mayor igualdad de las mujeres eso no significa que no quieran cuidar también a los hombres porque muchas veces se confunde la cuestión del feminismo con el machismo el feminismo no es lo contrario del machismo el feminismo es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres a nada más que se rasgue un poco sobre la historia del feminismo y sobre todo en los años 70 se ve claramente que no es una reacción contra el machismo es una reacción contra la discriminación y contra la discriminación que históricamente se ha hecho desde todos los ámbitos y en ese sentido el instituto de la mujer va a tener pues una un peso muy importante va a desarrollar muchos planes de igualdad de oportunidades la efectividad real nunca se ve en el momento podemos analizarlo ya quizá con perspectiva actual porque estamos hablando de los años 90 pero la legislación educativa sigue avanzando la ley general de educación del año 70 por lo menos se plantea la igualdad de oportunidades y la LOXE se plantea algo más va un poquito más allá es importante saber que en España entre el año 1982 y 1991 hay un millón y medio de mujeres que se van a incorporar a la población activa es un dato muy revelador en el año 90 que es cuando se pone en marcha la LOXE por primera vez se reconoce públicamente legislativamente que hay una discriminación por sexos dentro del sistema educativo y se establece la necesidad de reconstituir o de reconsiderar la actividad educativa a la luz de los principios de igualdad de oportunidades entre ambos sexos y lo que se hace es a través de la transversalidad en todos los elementos del currículum de todas las materias educativas abordar la cuestión de la igualdad es verdad y vuelvo a decir que esto tuvo pues una intención buena la realidad es que la transversalidad no garantizó que realmente se abordara la igualdad entre hombres y mujeres es decir los valores como decía Pilar Bayarín y lo explicaba muy bien no son algo que se promueva añadiendo apéndices a las disciplinas a los programas de contenidos a los programas docentes son valores que se tienen como propios los que emergen de una profunda convicción fundamentada aquellos que impregnan realmente nuestras conductas se traducen en nuestras prácticas y alcanzan a nuestro alumnado así es realmente como se transmiten los valores y la transversalidad que trataba de profundizar o que trataba de desarrollar la LOXE realmente no la logra ha habido otras leyes educativas en las que tanto la LOE como la LOXE abordan la igualdad y abordan la idea de garantizar esa igualdad pero eso lo dice o se dice y se explica y se defiende en el plano político lo que pasa en la realidad bueno pues hay un abismo yo creo que es importante tener presente que desde el año 1910 como ha estudiado muy bien Consuelo Flecha Catedrática de Historia de la Educación de las Mujeres de la Universidad de Sevilla en el año 1910 un 0,05 de mujeres accedían a la universidad años más tarde un 8% en los años 80 un 50% y en la actualidad prácticamente la totalidad podemos acceder a la universidad hay un cambio esto porque se ha producido por todos esos esos cambios de mentalidad en el plano científico en el plano teórico por esa evolución político social cultural de la sociedad en su conjunto de las clases sociales altas pero también de las clases populares que han luchado mucho por fomentar esa igualdad pero la práctica la práctica educativa lo hemos visto y tenemos la suerte de haber disfrutado de muchos esos avances pero realmente todavía nos queda mucho camino por andar yo creo que hay todavía algunas limitaciones que tenemos que tener en cuenta y que bueno pues la presencia de las mujeres en los espacios públicos no es discutible pero aún falta mucho camino por recorrer esa es mi visión yo creo que todavía hay relaciones de desigualdad y hay cierta discriminación que no nos damos cuenta vivimos en una sociedad que nos visibiliza formalmente como iguales pero realmente sigue habiendo mucha violencia de género desgraciadamente no paramos de oír en los medios de comunicación el número que va avanzando de mujeres no sólo maltratadas sino mujeres que han sido asesinadas por sus parejas todo esto tiene que ver con unas relaciones de poder y yo creo que todo esto a pesar de todos los avances y todo lo que se está haciendo todo lo que se está haciendo desde la escuela que se está haciendo mucho todavía queda mucho camino por andar yo creo que seguimos teniendo presente o teniendo algunas limitaciones yo ahí pongo algunas nada más por un lado la segregación horizontal es decir las mujeres se destacan siempre por profesiones menos valoradas socialmente menos empoderadas o sea al final se está infrarrepresentado perdón infrarrepresentando en la ciencia hay mujeres importantes en la historia en la ciencia hay mujeres importantes en la actualidad en la ciencia en todos los campos del saber pero siempre quedan en un segundo plano eso es lo que llamamos la segregación horizontal por supuesto la brecha salarial no paramos de oír y las diferencias de salario que hay entre hombres y mujeres algo muy importante y que es bastante preocupante y es la feminización de la pobreza cuando hablamos de pobreza si analizamos y profundizamos vemos que el porcentaje más grande o el colectivo más grande vinculado a la pobreza es el de mujeres y contradictoriamente las mujeres cuando se habla de la incorporación de las mujeres al trabajo las mujeres han trabajado toda la vida pero precisamente por haberse dedicado a tareas más vinculadas al ámbito privado no se las ha reconocido y la sociedad no lo ha reconocido y en ese sentido las consecuencias son estas entre otras la pobreza pero hay también más la segregación vertical ausencia de mujeres en puestos de responsabilidad incluso en sectores de profesiones muy feminizadas vemos como los cargos de responsabilidad al final están ocupados por hombres eso tiene una explicación y es pues lo que todos conocemos como el techo de cristal pero también hablamos del suelo pegajoso al final no podemos volar porque la propia sociedad tal y como está montada nos pone muchas trabas para poder realizarnos profesionalmente aquellas que quieren tener familia pero que quieren desarrollarse profesionalmente son superwoman deben llegar a todo deben ser las mejores en todo pero somos humanas y la vida está o en la sociedad hay una mitad de hombres y mitad de mujeres ahí debería haber corresponsabilidad y debería haber un compromiso compartido que todavía no lo hay y como decía la segregación aparte de la segregación vertical un problema muy importante que es la cuestión de la violencia de género como decía dentro de la escuela se está trabajando la sociedad está visibilizando muchísimo este aspecto no sé si eso está teniendo efectos positivos me preocupa que dentro de la escuela y sobre todo dentro de la universidad que es el ámbito que yo más conozco la gente joven las mujeres a pesar de que tienen mucha información y formación estoy percibiendo como las chicas jóvenes están asumiendo o están dando por hecho interiorizando no toda esta lucha que ha habido durante todo este tiempo no sé si condicionado por el tipo de vida que llevan y porque les ha tocado un momento pues mucho más cómodo o no que el de generaciones anteriores pero veo que hay una involución respecto a la condición y la identidad que tienen como mujeres y como los jóvenes chicos varones están han vuelto a meterse en su espacio personal a ejercer poder sobre las mujeres y ahí yo creo que todos somos corresponsables desde la escuela desde la sociedad desde la familia los medios de comunicación yo creo que todavía nos queda un gran un gran camino yo creo que seguimos caminando y seguimos luchando por la igualdad cada uno pone su granito de arena yo soy combativa yo lo tengo en mi cabeza lo tengo en mi convencimiento y dentro de mis limitaciones personales profesionales incluso de estereotipos que he podido vivir y he interiorizado a lo largo de mi vida yo creo que tenemos que dar un paso más como decía al inicio de mi intervención primero hay que ser consciente hay que concienciarse de una situación eso no nos hace ser un colectivo oprimido si eres consciente de puedes al menos tratar de abordarlo tratar de intentar mejorar nuestra situación y como digo la sociedad nos visibiliza igualmente hombres y mujeres pero eso queda en un plano sustancial en un plano formal pero todavía en la realidad creo que queda mucho camino por andar bueno yo ya he terminado mi intervención no sé si he sido ilustrativa a lo largo de esta evolución resumirlo en una hora es un poco complicado no sé el tiempo que llevo hablando pero bueno espero que haya sido de su gusto y muchas gracias por escucharme gracias aplausos